Siete noches, siete minutos. La Comisión de Empalme del Gobierno entrante entregó hoy su informe final sobre las condiciones en las que reciben al país. Aseguraron que están sin recursos económicos. Dejaron en claro cuáles programas se acabarán, pero también cuáles mantendrán e hicieron énfasis en problemas del sector salud. La aparición de la Comisión de Empalme del Gobierno Petro fue para informar cómo reciben el país. Uno de los puntos que dejaron claro fue el de los programas de Duque que no se mantendrán. Este gobierno no va a continuar con el programa de política y el programa de economía naranja, lo va a replantear. En este gobierno no va a haber aspersión con glifosato. Este gobierno va a replantear la política de fracking por sus consecuencias en la vida y en la salud humana. Pero anunciaron que también hay políticas que se mantendrán, como la jornada única educativa, los programas de vivienda, el ingreso solidario, los subsidios para la población de bajos ingresos y la matrícula cero. Aunque aseguran que el gobierno les entrega la olla raspada. El nivel de endeudamiento y de déficit fiscal que encontramos para el próximo cuatrenio es crítico. Por lo tanto, la reforma tributaria que cursará en el Congreso de la República con carácter prioritario se nos convierte en una reforma imprescindible para llevar a cabo la propuesta de gobierno. Crisis económica que, según la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, toca su sector. El informe de la Superintendencia de Salud es todavía más preocupante porque 30 EPS, 17, no cumplen condiciones financieras para manejar recursos, billonarios recursos públicos de los colombianos. Esto significa 10 millones de afiliados que la próxima superintendencia tendrá que trasladar. Pero ahí no paran las preocupaciones de la ministra designada, pues asegura que en la actualidad no hay una cobertura universal, tal como lo asegura el gobierno saliente. Por su parte, el coordinador de la Comisión de Empalme, Mauricio Liscano, dice que el presidente Petro no la tendrá fácil con el país que recibe. Esto no es un tema de espejo retrovisor, sino por el contrario que los ciudadanos y los colombianos entiendan el estado de cómo recibimos a Colombia, pero también que el presidente tenga las herramientas y la información necesaria para tomar decisiones desde el día uno. El informe de la Comisión de Empalme que será entregado al presidente contiene un paquete de recomendaciones para sortear varias de las dificultades del país. ¡Suscríbete al presidente!